Es tuyo. ¿Todo mío? Entró en circulación ayer. Sácalo del plástico. Dale. Son 4 dólares. Exactamente. Y son 4 dólares, pero cuando se anunció el 2 de febrero eran, fíjate, 5 dólares con 27. Así que solamente desde el anuncio hasta hoy, perdió prácticamente, depende si lo ajustamos por dólar o por inflación, un 20% del valor. Acá está el nuevo billete. Es feo, ¿eh? Es feo. Es raro. Sí, es feo. Sí, a mí no me gusta. No, no es feo. Yo voy a ser sincera, a mí no me gusta. Con animalitas es lo mejor, ¿no? Está impreso, sí. Pero igual no me gusta a mí el diseño, básicamente. Está impreso en varios países, además. Sí, totalmente. Está impreso en varios países. Tiene muchos puntos para chequear la validez de este billete. Uno es este logo que van a ver, Tornasol. Eso es muy importante para que chequeen que es real. Y primero van a estar en Banco Nación, por lo que pude averiguar seguramente en los cajeros. Acá vemos algunas de las cuestiones. Por ejemplo, en el reverso, obviamente tiene acá el código como todos los billetes. Y después yo creo que la principal novedad es esto que ven acá. Esta tinta de variedad que... Ah, para la otra cámara me dicen. Ahí está. Esta es la principal novedad porque después sí tiene el código, como todos los billetes. Y tenemos a Ramón Carrillo y a Cecilia Diersson. Sí, detrás el Marburán. Exactamente. Y acá el Marburán. Bueno. Es un billete saludable. Este va a ser el billete de máxima denominación, equivalente a 4 dólares. Yo recordaba, cuando salió el de 1.000 pesos en 2017, de máxima denominación en ese momento, eran 67 dólares. Exactamente. Estos son 4. Bueno, son 20 reales. Pero para la gente de Brasil, que ayer hacía también chistes a través de las redes. Sí. Sí, hubo muchísimos chistes a través de las redes. Esta pérdida de valor del 20% desde que se anunció desde febrero es tremenda. Bueno, ahora estás acelerando la salida porque si no, iba a perder un 20% más. Fíjate, a valor de dólar MEP, si hoy quisiéramos tener un billete como cuando salió el de 1.000, que era más o menos de 70 dólares, hoy deberíamos tener un billete en la economía argentina de 32.500 pesos. Para tener un billete de máxima denominación de 70 dólares, equivalente a cuando salió el de 1.000 pesos. Este gráfico me encantó, es de Salvador Vitelli, que recomiendo que lo puedan seguir en Twitter. Fíjate, marca la caída del poder de compra de los billetes ajustados por inflación, no por dólar. Tenemos el último que había salido, es el de 1.000, por eso en el gráfico arranca recién ahí. Y te va mostrando el valor que tenían en pesos ajustados por inflación. Fíjate cuando salió el de 100. Para mí está bueno porque es muy gráfico, como hizo el otro día Martín Lustó, que nos mostró el billete chiquitito. De la pérdida de valor que tuvo. Qué bárbaro. Hoy son 2 dólares prácticamente el de 1.000. Y el de 2.005 dólares. Bueno, teóricamente hoy en el Banco Nación ya está. Exacto. ¿Dónde lo van a encontrar? Primero se van a cargar cajeros de Banco Nación, que es lo que estuvieron haciendo ayer. Porque ayer hubo un tira de floje, los bancos dicen que el billete salió en circulación, todavía no están. Y después solamente vayan llegando los bancos privados. Veremos cuándo nos los encontramos en la calle. Bueno.